¡Ajá! Tengo que encontrar ese anillo. Ay, papá, tú también tienes la culpa. ¿Para qué vienes disfrazado? Es para que no me reconozcan esos mafiosos. Pero nunca pensé que esta vez se me iba a agarrar a palo. ¿Y yo qué iba a saber? No te digo, mi amor. Tu viejo de otro no. No, no estoy loco. El loco eres tú por trabajar con ese mafioso. ¿Qué hay en estas cajas? Yo no sé. A mí no me pagan por averiguar. Mi papá piensa que es algo ilegal. No, no, no pienso que es algo ilegal. Estoy completamente seguro. Vamos a abrirla. No, no, no. Me dijeron que ni las tocara. Ah, más sospechoso todavía. Hija, graba las evidencias. Papá. Si tú grabas, yo abro la caja y le mandamos el video a Nicolás para que abra los ojos de una vez por todas. Ah, eso no va a poder ser porque Nicolás está prohibido en la entrada a la constructora. ¿Pero qué se creyó ese mocoso? Listo, se acabó. Vamos a ver qué es lo que hay en estas cajas. No, 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 no. Lejos, lejos. Respiren. Ya, ya, ya. Respiren lejos. Te fregaste, Ángel Gaviria. Te fregaste. ¿Y esto? Perdón. Listo que chupé, Tepe. Aquí está el informe y no vuelvas a presentar algo así. Gracias, amiga. Está todo corregido. ¿Qué pasaste? No, 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 no. Agradecele a mi jefito que fue el que lo hizo. No pierdas el tiempo, Milagritos. ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a decir eso? ¿Acaso se le ocurre que yo me voy a tirar encima de Nicolás? Yo no soy así. No, no, no. Imagino que otras estrategias tendrás. Lucifer, yo no voy a enamorar a Nicolás. A ver. ¿Por qué te rechazaría? No sé. Tal vez porque tiene enamorada. Lo de Nicolás y Emilia es porque ella es la elegida de Frances. Todos saben que esto tarde o temprano va a terminar. No sé, ni me interesa. ¿Sabes? Deberías ir echando maízito. Ahí tienes una oportunidad. Yo sé lo que te digo. Maldito anillo. Tiene que estar por algún lado. A ver. Ajá. Creo que vi algo. A ver. Por aquí. Este anillo no me va a ganar. Ajá. Aquí está. Aquí está. ¡Chalo! Ay, ¿me llamaste? Sí. ¿Dónde fue que viste a la niña por última vez? ¿Pero qué pasó, mi amor? Pensé que ya lo habías encontrado. Ya no te preocupes tanto. Si no te costó mucho dinero. Además, para mí tiene mucho más valor este anillito hermoso de origami que me hiciste con tu propia mano. ¿Estás segura? Claro que sí. Y olvídate. Te amo. No te preocupes. Ni que fuera de oro. Ay, yo me olvidé. Ay, Dios mío. Te tengo que asistir. Te estás bien. Ay, por gusto. No, no, no. Está bien. Ya, ya. Qué bueno que no lo vas a extrañar, Charito. Tremesa gozadera pa' bailar. Rúmbela no más para ti. Tremesa gozadera. ¿Y si de verdad tengo una oportunidad con Nicolás? ¿Aló? Isabela. Soy yo, Sergio. Estoy en el aeropuerto. Qué bueno. ¿A qué hora sale tu vuelo? No. Ya llegué. Estoy acá. En Lima. Hace tiempo que no me subí al gusano a las ocho de la mañana. ¿Cómo estás, Coqui? Qué alegría verte. ¿Qué es lo que me quieres decir? Soy todo oídos. Mira, Angel, yo te agradezco infinitamente por el anillo y... pero te lo tengo que devolver. Oye, pues, hijito, ven a comer algo. Estás muy flaco. La cabeza nomás te está creciendo, oye. Abre, abre, abre. Déjese tu poquita cosa. Haz algo. Oye. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señora Reina, señor Lucho, vengo con mi madre para fijar la fecha del matrimonio. Contigo todo es distinto. Haces que el sol brilla para mí. Para mí. Paso todo el día pensando en ti. A tu lado la vida tiene otro color. Caminando por el bosque a una rubia. ¡Oye! Por si acaso Nicolás no está. Ya lo sé. Vengo a buscar a Francesca. Soy amiga de la familia, por si acaso. Obvio, te aseguraste. ¿A ti qué te pasa? Mantente en tu sitio, ¿quieres? Por favor, ya basta con ese discurso anticuado. Eres tú la que va a salir por las patas de los caballos. ¡Te van a quitar al Nicolás! ¡Suscríbete 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 al Nicolás! Gracias por ver el video.